Ya estamos aquí con un nuevo vídeo. En el de hoy hablamos de la sección multimedia de AbaiBook. Si accedes a la plataforma podrás ver que está dividida en dos secciones, Virtual Tours o Books Fotográficos y Vídeos para tus alojamientos vacacionales. Quédate porque vamos a explicarte las ventajas de estos servicios y cómo puedes potenciar la llegada de reservas a tus alojamientos. La mejor manera de mostrar tu alojamiento vacacional y ganarte la confianza de los viajeros para que reserven en él. Públicalo en tu web y permite que los viajeros puedan ver tu hogar de la mejor manera. Además, desde el propio Virtual Tour, los futuros huéspedes pueden ver las distancias o las medidas de las diferentes habitaciones y comprobar, por ejemplo, si cabría la cuna que llevan en la habitación principal. Disponiendo de un Virtual Tour ganarás la confianza de los viajeros y no tendrán problemas a la hora de reservar en tus alojamientos ya que serán totalmente conscientes de lo que ofrece. Además, con el Virtual Tour también puedes mostrar las vistas que tiene tu alojamiento. Además de los Virtual Tours, podrás extraer fotos 360 grados, compatibles con los anuncios de algunos portales como Booking, que permiten mostrar tu alojamiento con mayor detalle. Si antes de contratar un Virtual Tour prefieres o necesitas actualizar la imagen que muestras de tus alojamientos, puedes optar por las diferentes opciones de books fotográficos profesionales y vídeos cortos. Recuerda que la calidad de las imágenes que nutren tus anuncios te benefician en el posicionamiento y visibilizan en los portales, por lo que tener un gestor de contenido actualizado es una inversión amortizable. Desde AbaiBook disponemos de una red de fotógrafos profesionales por toda España que se desplazarán a tu ubicación acorde a tus tiempos. Así, los viajeros no podrán decir que no a reservar en tus alojamientos. ¡Gracias!